Un hecho que cambió la historia del mundo y que se convirtió en el simbólico fin del comunismo en varias latitudes. Era 1989 y Alemania seguía dividida en dos, tras haber quedado en manos de los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y la Unión Soviética, al término de la Segunda Guerra Mundial. Así, se había creado en 1949 la República Democrática Alemana, de régimen comunista, dependiente políticamente de Moscú. En su estrategia se contempló el cierre de la frontera a través de Berlín, y así, la mañana del 13 de agosto de 1961, efectivos policiales y la inteligencia empezaron a levantarlo. Cerrando calles, colocando alambradas, tapeando ventanas y volando casas. Familias y amigos iban quedando separados en medio de los intentos de escape cada vez más dificultosos. El muro llegó a tener 155 kilómetros, 42 de ellos dentro de la ciudad de Berlín. Se lo hizo de hormigón armado y se complementaba con 302 torres de vigilancia, 259 equipos caninos. Para hacerlo aún más seguro en las zonas pobladas, se hizo un muro doble, dejando en el medio un espacio de varios metros, conocido como la zona de la muerte. La primera víctima tenía 18 años, Peter Fechter. Nino Bravo hizo la canción libre en su memoria. Lo llamaban el muro de la vergüenza, de la ignominia, el telón de acero, la cortina de hierro. Hombres comunes y líderes mundiales pidieron por años que sea derribado. Mr. Gorbachev, te arruinó esta pared. No ocurrió sino hasta 1989. El prestigioso ginecólogo ecuatoriano Bernardo Blumpinto lo vivió. Había mucha inquietud, cosa que en las noticias poco se daban y se sabía que era relacionada a que el muro de Berlín en algún momento la idea era de que caiga. Obviamente el comunismo también de por medio, entonces porque era un símbolo del comunismo este muro. Desde Ecuador, Hardy von Campe, hoy cónsul de Alemania en Guayaquil, seguía atentamente estos acontecimientos. En la ciudad de Leipzig comenzaron muchos meses antes a hacer una demostración pacífica que aunque había cierta prohibición en el régimen de la República Democrática Alemana de no poderse reunir tanta gente sin permiso, estos salían de una iglesia con una vela y la gente se le iba uniendo y desfilaban en absoluto y total silencio. Y a la final decían, somos un pueblo, un solo pueblo. El doctor Blum recuerda claramente la llamada que recibió temprano en la noche, el 9 de noviembre. Mis amigos me dijeron, Beni, abrígate mucho, noviembre, octubre, noviembre, esa época muy fría, abrígate mucho que te pasamos viendo, el muro se cae. Y es que ese mismo día, a las 18 horas y 53 minutos, al final de una rueda de prensa, el secretario de agitación y propaganda del Partido Socialista Unificado, Gunther Schaborsky, había anunciado un decreto para viajar sin pasaporte ni permiso especial. Sí, sí, se puede salir desde Alemania Oriental a Alemania Occidental o a Berlín Occidental. Entonces le preguntaron desde cuándo, y por error contestó, Pues por lo que yo sé, entra en vigor inmediatamente. La noticia se regó como pólvora y los berlineses salieron masivamente a las calles. Cientos de carros Traban de la Alemania Comunista empezaron a cruzar los diferentes puestos de control. Luego que los soldados abrumados por la multitud levantaron las barreras y se repregaron. Oficialmente hablando, el evento se da en la noche. Ya nosotros estábamos encaminados, muy organizados, todos respetaban la fila, todos cantaban, cantaban himnos a la alegría, se cantaba mucho el himno a la alegría. El himno a la alegría era una canción que todos a coro, a gran pulmón, cantábamos. Mientras caminábamos nosotros hacia Brando y Bucatúa, que es donde realmente pude vivir ese momento tan inolvidable. ¡Gracias! 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 Nadie sabe de dónde salió un pico Después un martillo, un cincel Se multiplicaron por diez, por mil El muro empezó a caer Ustedes habían esperado mucho tiempo este momento Era una ilusión que uno tiene algún día, tal vez, si se da Pero que se dé así, de golpe y porrazo Y sin derramar una sola gota de sangre Sin guerra, sin nada feo O sea, todo pacíficamente Un sueño que nunca nos atrevimos a soñar La cónsul Hardy von Campe Recuerda la importancia del rol que jugó Hungría Que abrió su frontera con Austria en mayo del 89 Y la visita que hiciera Mikhail Gorbachev en octubre del mismo año Cuando pidió reformas al líder germano Erich Honecker Este dimitió casi de inmediato Dando paso a Egon Krins El último gobernante de la otrora República Democrática de Alemania Sí, otros muros aún quedan en pie en el mundo de hoy Un mundo en donde Alemania ha vuelto a recobrar su fuerza Sin que ello signifique olvidar las lecciones del pasado Una línea de bronce que pasa a veces desapercibida en la cojante Berlín Ella recuerda el trazado del muro del cual quedan todavía 17 pequeños bloques El más grande, el de la zona este de Berlín Hoy convertido en una galería de arte al aire libre El arte suele servir para hacer conciencia Tal vez por eso estas imágenes siguen calando entre propios y extraños Y sobre todo entre los jóvenes nacidos en una nueva era de libertad Y democracia Gracias por ver el video Gracias por ver el video